Hola, en esta ocasión os voy a enseñar maneras de saludarse y de despedirse de los demás. Además os enseñaré las preguntas básicas para conocernos y sus respectivas respuestas. Espero que os sea de gran utilidad. Para saludarse. Hola, hola. Bon dia, bon dia. Bona tarda. Bona tarda. Bona nit. Bona nit. Preguntes básicas para conocer a los demás. Bona nit. 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 Bona nit.